Música Chiaguinho que es samba, entonces son cosas, música de Brasil, a los brasileños les gusta más samba y a mí me gusta Chiaguinho Sushi Fernando de Noronha, Brasil, una isla de Brasil Ronaldo Fenomeo Desde niño, el chavo de Ocho, me gusta Música Cuando estoy en Fernando de Noronha, me gusta pasar todo el día ahí pescando Música Fuerza para lutar y garra para vencer, fuerza para luchar y garra para vencer Música Yo me acuerdo, yo creo que tenía como ocho o nueve años, mi padre regaló unas botas que era la marca Viola Música A salir a calentamiento y a inicio del partido, soy siempre el último a salir del vestuario Música Patrón del mar, favorito Música Está con la selección española Si quieres saber todas las actualidades del Valencia, suscríbete a nuestro canal Música 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 Música